bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a estar viendo los mejores juegos free to earn esta vez para dispositivos móviles vamos a estar viendo juegos para celular tanto para android como para ios y su variante también para computadora vídeo muy pero que muy interesante de juego que ya se pueden jugar que no hay que invertir un solo centavo para pasar el tiempo que tiene muy buenos gráficos buena jugabilidad vamos a estar viendo entre los juegos del día de hoy juego estilo shooter en tercera persona battle royale juego en primera persona y juegos de lucha así que quédate viendo el vídeo y reventa ese botón de like y compartirlo con tus amigos si te sirve esta información el primer juego como ver el día de hoy es meta 2 el juego battle royal meta verse de próxima generación inspirado en apex legend y en la película in time meta 2 desarrolla el juego centrado en el modo es por battle royal sumado a todo esto con unos gráficos de alta calidad las partidas involucran desde docenas hasta cientos de jugadores conviértete en el último en pie en un de la gloria el honor y explorar el vasto mundo de meta 2 ahora mismo si te mete a la página a la sección de pases de batalla hay un pase premium plus con un valor de 30 dólares completamente gratuito donde nos van a desbloquear 25 niveles 101 artículos exclusivos 9 nfts y un 20 por ciento aumento de experiencia de forma completamente gratuita o sea que una excelente oportunidad y para entrar y rascar algo gratuito visual nfts y cositas ahí por el estilo este juego tiene unos gráficos muy interesantes además de una jugabilidad y lo mejor de todo que podemos jugar desde nuestro celular tanto en dispositivos ios como también android este es el apartado de partners dentro del proyecto de meta 2 el segundo juego que vamos a ver hoy es nada más y nada menos de king of fighter arena este mítico juego de snk que todo el mundo habrá jugado o que todos conocemos ya un juego de nuestra infancia ahora trasladado a la blog chain de king of fighter arena nos permite jugar de forma completamente gratuita también posee un sistema de becas que nos va a permitir obtener también recompensas al jugar con los personajes de otros jugadores sin tener que invertir absolutamente nada este juego posee dos tokens el fct que es de king of fighter club token que es un token de utilidad que existe en el ecosistema de marblex y se puede distribuir libremente almacenar intercambiar comprar y vender fuera del juego también se pueden intercambiar por fm que sería el fight money una moneda del juego de king of fighter arena desarrollado por net marvel neo el otro token el fight money también conocido con las siglas fm es una moneda de juego que se puede obtener jugando se puede obtener tanto equipando un controlador como participando en partidas o también a través de la beca jugando con los nft o jugadores de otras personas los gráficos la verdad que están increíbles la jugabilidad también un juego que nos impida a muchos con una excelente jugabilidad muy entretenido para pasar el tiempo lo mejor de todo que es completamente gratuito es blog chain y además podemos conseguir esos controladores esas becas que nos van a ayudar a conseguir platita mientras nos divertimos y recordamos nuestra infancia el tercer juego que vamos a ver arsenal un juego shooter en primera persona inspirado en counter strike ahora para todo aquello que tienen dispositivos móviles este juego ideal para todo aquello que no tiene un muy buen celular un muy buen dispositivo y decimos no maxmar es que hay juegos que me van lag que no sirven que no me funcionan los specs dentro lo que vendría siendo mi celular en este caso es un juego que se adapta a la mayoría de los dispositivos actuales es un juego shooter en 3d completamente integrado dentro de la red de polygon y de balance en una apariencia de counter strike y está totalmente integrado con la tecnología blog chain utiliza nft en el juego como activos coleccionables y utilidades es un juego pensado tanto para jugadores cotidianos así como para jugadores profesionales de todo el mundo para obtener incentivos y además divertirse el arsenal te permite ganar fichas wealth mientras te diviertes jugando con tus amigos o contra otros jugadores en todo el mundo hay varias formas de ganar puntos y fichas wealth cuando juegas un jugador puede elegir tres tipos de escenario play to earn juego libre o torneo automatizado y torneo organizado por fatwell cada 150 puntos ganados en el juego se convertirán en un token wealth acá podemos ver que los puntos se consiguen en el modo pvp jugador contra jugador por ejemplo por alcanzar hitos victorias rachas de muerte headshots alcanzar o mejorar tu rango en el modo multijugador el token wealth actualmente cotiza en los 0.0078 centavos de dólar podemos ver cómo en su gráfica en los últimos 90 días ha pegado un subidón tremendo en el momento ahora mismo cuando estén viendo este vídeo el 7 de agosto de 2023 en el último año lleva subido más de un 585 por ciento este token y para finalizar este vídeo el último juego que vamos a estar viendo bien para todos los dispositivos tanto android como ios tenemos legend of arcadia es un juego de cartas de estrategia casual multicadena gratuito y también play to earn que combina la experiencia de juego tradicional con la web 3 game fee 2.0 además de experimentar el universo inmersivo del juego los jugadores también pueden aumentar el rendimiento a través del replanteo la lucha y la minería el fascinante universo de loa se centra en una colonia ficticia de pequeñas criaturas humanoides parecidas a juguetes de ahora en adelante héroes juguetes que son personajes nft jugables el objetivo del juego es recolectar y crear diferentes tipos de héroes de juguete 8 clases y 6 facciones de héroes de juguetes en total y ganar recompensas a través del juego para todos los amantes de los juegos de estrategia los juegos por turno este juego viene espectacular además de sus gráficos el toque de este proyecto es el arca es el toque de gobernanza de legend of arcadia y sirve como una recompensa esencial en el juego a medida que avances en el juego tendrás oportunidad de ganar fichas de arca los titulares de arca pueden votar sobre asuntos cruciales relacionados a la comunidad y a la gobernanza del juego en el apartado de inversor y partnership podemos ver que tiene un gran número de inversores espero les haya gustado el vídeo como siempre vídeos cortitos vídeos interesantes ahí compártanlo si les sirve con sus amigos para echarse un rato ahí jugando entre ustedes y sacar un poco de money vishushak voy a estar dejándole todos los enlaces en un comentario fijado ahora si me despiden nos vemos en el próximo vídeo sonido que el video un comentario con un comentario no no Gracias.